Es mi apuesta, yo sé que, mira, el tema bola de cristal, Rocío, yo tema bola de cristal muy mal, tema futurologo muy mal, y además a veces soy un poco agafe, pero yo aquí no tengo ninguna duda que mi apuesta para los Juegos Olímpicos es medalla de Rocío, o sea, ahí sí que vas a pegar dinamita, guapa y de la buena. Vamos a ir a por todas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues son mis primeros Juegos Olímpicos, como ya he dicho muchas veces, no es fácil conseguir una plaza para poder estar ahí en unos Juegos, y aunque soy muy joven y son los primeros, no voy a ir a pasearme y voy a dar todo de mí, y nada, todo el mundo apoyándome y la verdad que con muchas ganas de que llegue esa cita. ¿Cuántos años tienes? 22. Coloma, ¿cuántos Juegos lleva? Pekín, Londres, la medalla en Río, y estos serían sus cuartos Juegos en Tokio 2020. Coloma lleva tres Juegos, está peleando por los cuartos, con lo cual tienes al lado a alguien que te puede dar todos los consejos de qué hacer, qué no hacer, cómo visualizar, cómo visualizar, pero no acojonarse demasiado, porque ahora mismo me imagino que con todo el mundo además diciéndote, venga Rocío, venga Rocío, venga que puedes, venga tal, venga que eres la esperanza, no sé si eso, a tu edad, siendo los primeros Juegos, hostia, te puede llegar a acojonar incluso. Sí, al final Carlos me da la tranquilidad de que bueno, la experiencia que él tiene y por los años que lleva en el mundo del mountain bike y los Juegos que ya ha vivido, pues al final él me calma mucho la presión que puede conllevar él estar en los Juegos, también me ha dicho que es cierto que cuando se va acercando a la cita olímpica, pues todo el mundo quiere saber de ti, todo el mundo te va a llamar, te va a preguntar cómo estás, cada vez faltará menos, cómo ves a la gente y bueno, pues al final es una cosa que él me está intentando inculcar y que esté lo más tranquila posible, que cuando se vaya acercando pues lo iremos afrontando y nada, que es una carrera más, que iremos a por todas, pero que puede salir bien, puede salir mal y nada. ¿En qué confías más en ti ahora mismo? Físicamente, psicológicamente, a nivel de estar fuerte, a nivel de, pues yo qué sé, decir, no, no, es que cada vez estoy técnicamente trazando mejor o con más confianza, ¿cuál es el punto que te ves más fuerte? Y quizá el que dices, uy, y en cambio aquí me veo un poco más flaca. Bueno, yo creo que la preparación este año va muy, muy bien, solo pido que me respeten las lesiones, que no tengan ninguna caída fuerte, que el año pasado, pues bueno, más o menos por estas fechas estaba con la clavícula recuperándome. En la Mediterránea, ¿no? En la Mediterránea en Epic y nada, pues al final para todo que quedan unos meses, espero estar allí, que no me pase nada. Y bueno, yo creo que he mejorado mucho técnicamente, Carlos me ha ayudado muchísimo a mejorar, hemos practicado mucho en técnica, con Barru hemos fortalecido mucho en el gimnasio y yo creo que estoy mucho más estrecha este año. Nada, habrá que ver cómo están los rivales porque a día de hoy, pues al final estoy lejos de estar delante, también es mi primer año en Édite y bueno, intentaré dar un pasito más, a ver si este año ya puedo meterme aunque sea en el podio de la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos irá por todas. En Copa del Mundo, claro, ahora, todas estas pruebas que tienes previas a los Juegos Olímpicos, vais a muerte, vais a gas, justamente no son cosas llanas y sin parte técnica ni sin parte complicada, es decir, que en cada carrera os estáis jugando, pues eso, las clavículas, los dientes, las rodillas, las manos, la cabeza, el hecho de saber que en agosto, que julio-agosto tenéis Juegos, es algo que en alguna bajada puede hacer que el dedo frene un pelín más o no, cuando estás en carrera, estás en carrera y no piensas en eso. Ahí lleva razón, pero yo creo que en ese momento la sangre caliente te tira mucho y aunque tú sabes que el objetivo 100% es Tokio, si estás en una prueba muy, muy importante, jugándote algo en una Copa del Mundo, un Mundial o un Europeo, vas a pensar en ese momento y no vas a pensar en que vas a tener una caída y vas a alargar, obviamente, si tienes opciones de hacer algo importante. Oye, la parte del mentor, la parte de este profesor, manager, entrenador, compañero de equipo, que en algún momento seguro que es el que te anima, te dice, haz esto, no hagas esto, tal, en algún momento incluso te puede hasta pegar la bronca, en otro momento que te caes te levanta, etc., en todo esto, cuéntame la figura de Carlos, cómo aparece en tu vida y cómo tú le convences, porque fue así para decir, Carliños, yo tengo que entrenar contigo y hasta que no me digas que sí, yo no me voy. Pues sí, al final, como comentábamos ayer en la charla, nuestros caminos se cruzaron cuando él venía de hacer la medalla en Río, en el 2016, en la feria del Unibike, yo fui a felicitarle y le comenté que, porque me preguntó que cómo estaba, que qué iba a hacer ese año y demás, y entonces pues yo le dije que me gustaría volver a mis inicios del mountain bike, porque en ese momento estaba en la carretera y no estaba muy a gusto y, bueno, lo dejamos así un poco pasar, y luego ya le vi otra vez en la tele, en teledeporte, le volví a escribir, le dije, mira, vuelta a salir o algo así. Claro, yo a Carliños no lo conocía 100% cómo es como persona, cómo va en su día a día, claro, si yo hubiera sabido de los compromisos que tenía y más, de venir a hacer la medalla en molestarle y nada, y me volví a preguntar qué había pensado y yo le dije que lo mío seguía en pie, en que él me entrenara, entonces tenía un evento con compres en Navacerrada y mi casa de allí de Navacerrada está como una hora, porque yo soy de Madrid, aunque ahora actualmente vivo en La Rioja, y dijo que le enviara la ubicación, que iba a venir a hablar conmigo para charlar y demás, y nada, estuvimos charlando, él me contó que cambiaba de equipo y que me entrenaría y que apostaría por mí a ver cómo iba y me vería y me dijo que a lo mejor ese año no podía entrar al equipo, porque era todo muy reciente, pero de la mano del Coloma Bike Club, de su escuela, pues que podríamos hacer algo, y así fue como comenzó, yo entré en el Coloma Bike Club, empecé mi primer año a correr la Copa del Mundo, año a año, luego ya entré en el equipo en el que estaba, en Primaflor, y ya hasta el año pasado que creo el BH Templo Café sucece, y este es el segundo año consecutivo y aquí estoy. La chaladura de Coloma, de de repente decir, a mí me gustaría una estructura de un equipo así, que vayamos y tengamos ahí el paddock, con los mecánicos y con los fisios y con el cocinero y con Silvia y con tal, etcétera, ¿hasta qué punto crees que es importante toda esta chaladura de Carlos y la estructura del equipo para que puedas estar aprendiendo todo lo que estás aprendiendo y creciendo tanto y empapándote de todo lo que tienes alrededor? Cada día aprendo muchísimo y sobre todo que Carlos es 100% muy profesional en ese tema, al final él quiere que todo el mundo sea profesional en su trabajo y le gusta tener todo súper controlado, él está a lo mejor calentando en el rodillo y está viendo cosas que a lo mejor los demás no ven, o que falta alguna cosa en el paddock y él ya se está muriendo las uñas porque falta a lo mejor a la bici el bidón, entonces Carlos es muy muy profesional en ese sentido y pues al final aprendo esos detalles, esas cosas que hay que cuidar y sin duda cada día aprendo más y eso es lo que más me está inculcando y lo que más veo. Rocí, dime quiénes son las rivales a batir, que yo me apunto el dorsal y yo voy, voy a estar ahí y miro, ¿sabes? Bajo aquí un poquito, bajo un poquito la presión o lo que sea, y oye, no digo pinchar la rueda tampoco, pero igual unas décimas ahí le es araño. Bueno, pues gente que va muy muy rápido, Yolanda Neff, que todo el mundo más o menos la conoce, Emily Batty, Gene Disver este año ha vuelto a reaparecer, campeona olímpica en Río de Janeiro y ese año ganó también el mundial, Pauline Ferran Prevot, Anette Estra, gente muy joven también de mi edad, gente que dará la sorpresa que pasan de categoría de sub-23 a élite y bueno, sin duda espero dar un pasito este año y consolidarme en la élite. Apuesta, yo he hecho mi apuesta, mi apuesta es medalla, no quiero ahora y así de qué color o de qué material, pero yo apuesto por medalla, ¿cuál es tu apuesta? A ver, yo también me gustaría humildemente hacer una medalla, es evidente que he tenido en mis manos la de Carlos y digo, joder, lo bonito que es y lo que merece la pena sufrir un día, que todo salga bien por tener algo así toda tu vida, pero bueno, lo más factible puede ser un diploma, pero yo voy a ir a por la medalla 100%, lo único que bueno, pues a ver cómo se da el día, que no tenga ningún percance, que al final pues, aunque tú estés 100% bien, te tiene que acompañar la suerte en el factor de no tener una caída, que el material esté perfecto, que no pinches y que sea el día de tu vida. Dinamita, pero dinamita de la buena, ahí a explotarlo todo y que revienten todas las demás y tú no, tú ahí a llegar reventada, pero bien. Exactamente, que se haga todo como tiene que salir. Ánimo, fuerzas y a dar de familia. Muchas gracias.